El doctor Leonardo Llosa es el representante natural de la Unión de Empleados de la Construcción de la República Argentina. Lo tenemos en línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo va? Buenas tardes, Carlos. Un saludo grande para usted y toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante su punto de vista respecto de cómo está habiendo un escenario que está, digamos, muy convulsionado, que hay serios problemas, el sector pasivo lo está pasando muy mal. Ya un anuncio oficial, nunca se daba esto, ¿no? Es decir, el año, en el 2025, los 70.000 pesos del bono, que es plata negra, no van a sufrir ningún ajuste. Como si esto, no sé, algunos jubilados dicen, che, pero ¿esta es una democracia o una dictadura? Sí, bueno, no, claramente es una decisión de cómo vamos a, qué tipo de vida y qué tipo de sociedad queremos construir los argentinos, que no tiene mucho que ver con nuestra historia, y es un país que se ha caracterizado por contener siempre a todos los, a todos los sectores. Nuestro país toda la vida se ha ocupado de la educación, de los jubilados, a veces muy mal, a veces un poquito mejor, pero siempre hemos tomado la decisión como sociedad de contenernos entre todos. Y bueno, este gobierno ha decidido abandonar a muchos sectores, a la salud, a la educación, a los jóvenes, a los jubilados, y bueno, es una decisión que claramente va en contra de nuestra historia y sobre todo atenta hacia nuestro futuro, ¿no? Es lamentable. Pero no creo que en este contexto de país, este hombre que nos gobierna, que nos preside, y todo el equipo vaya a tomar decisiones en contrario. No sé hasta cuándo la sociedad va a aguantar este tipo de situaciones. Un dato que me pareció sorprendente, ¿no? Porque no lo digo yo, no lo dice cualquiera, la UNESCO, o sea, un organismo internacional, que donde está la UNICEF, ha dado un dato, los que lo ha dado el INDEC, o sea, no es dato propio, y determina que cuatro de cada diez niños directamente no cenan. No tienen que cenar. Es que es así, Carlos, la realidad de nuestros niños, de gran parte de nuestra sociedad, empeora día a día y luego en la calle, ¿no? Es que uno invente o quiera hacer de esto una cuestión criticable. La realidad es la realidad con la que nos chocamos todos los días. Nosotros los sindicatos lo podemos observar claramente, los pedidos laborales, es decir, hay una realidad, la gente se está quedando sin empleo, no hay inversión, no hay capitales, no hay richie, el richie este que había implementado, que iban a venir capitales, tampoco tienen. Todo esto va generando la ruptura del ejido social y va generando más pobreza y cada vez una realidad más triste de los argentinos. Eso es una realidad y en eso el futuro de nuestros niños, en muchos casos va a ser lamentablemente bastante difícil sacarlos de este cuadro de situaciones que estamos viviendo, ¿no? Bueno, un dato también de la microeconomía, un dato que tiene que ver con las pymes, también dan un saldo muy negativo en términos de un cierre muy brutal. Si alguien se caracterizaba de toma de empleo en el país eran las pymes, era la microeconomía, no esa macro artificial que por ahí se da y que solamente identifica cuestiones grandilocuentes, diría yo, pero básicamente creo que el cierre de pymes es un dato que, bueno, que se suma a esto que estamos analizando, ¿no? Sí, sí, claramente. O sea, esto es todo un contexto. La acuarela social, económica, de educación, de salud, estas son las distintas piezas de este rompecabezas que están destruyendo, que están malversando esta dirigencia. A ver, había muchas cosas que corregir, había muchas cosas que mejorar, había que asumir por parte de los gobiernos anteriores la responsabilidad del caso, había que rever un montón de cuentas y situaciones difíciles o mal llevadas a cabo, había que redefinir muchas políticas, había que redefinir las políticas sociales y el control, y si usted quiere también auditarle los gastos de las universidades, había que mejorar la situación. Pero lamentablemente, cuando uno toma la decisión de beneficiar a unos pocos y perjudicar a la mayoría, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros abuelos, terminan todos sacrificados, cuando uno no tiene en claro y no comprende que somos una sociedad, que somos un país, y el destino, la suerte de uno es la suerte de todos, y lamentablemente la situación va empeorando cada día, van cerrando las pymes, las grandes inversiones no llegan, no se activa la obra pública, bueno, el presupuesto universitario, ya han dicho los rectores que no va a alcanzar para el 2025, para que las universidades funcionen, o sea, nada, esto es un contexto que empeora día a día, no es mentira. Por último, en la organización que usted representa en San Juan, ¿cómo va, ya sé que está analizándola con nosotros, pero qué cosas se están haciendo para, digamos, morigerar este escenario que le hace mal a todos, no? Nosotros desde el sindicato tenemos la misión, la función, el destino de acompañar a los trabajadores, bregar por las familias, tratar de que el trabajador pueda, con su ingreso, cubrir la canasta básica y sus necesidades, en un contexto cada vez más difícil, y sobre todo acompañarlo también al trabajador en lo que hace a su salud, porque también le brindamos la obra social, en realidad lo que estamos por todos los medios intentando es sostener una realidad cada vez más difícil, pero la verdad es que tampoco depende de nosotros en su totalidad el bienestar del trabajador cuando las decisiones de nuestra autoridad política, la firme decisión de nuestros dirigentes políticos, es perjudicar a los trabajadores. Lamentablemente uno del sindicato trata de hacer todo lo que está a su alcance, pero a veces resulta exiguo, y bueno, cuando uno tiene que luchar contra esta clase de dirigentes políticos y sus decisiones de beneficiar, lo reitero, a unos pocos, perjudican mucho la realidad del trabajador y toda su familia. Estamos analizando con el doctor Leonardo Llosa aspectos salientes de esta crisis económica, social, y por supuesto en un país federal que uno siempre está pensando que tenemos que beneficiarnos todos, pero fundamentalmente le quería preguntar también a Llosa cómo está viendo también a la oposición, donde ya el turismo, el camporismo, el peronismo, el cristinismo y todo su conjunto ha resuelto entrar a discutir una interna. Capaz que esto sea lo mejor, ¿no? Sí, probablemente. Lo importante es que la oposición debe dar un debate claro, el diálogo debe ser profundo, y sobre todo, ¿sabes qué considero, Carlos? Que la oposición debe hacer un mera culpa, debe asumir las responsabilidades que le tocaron cuando le tocó ser gobierno, las responsabilidades de las cuestiones o de los hechos que se hicieron y se decidieron mal, y creo que el diálogo debe venir desde ese punto de partida y no caer hoy en echarle la culpa a unos u otros. Creo que hay que hacer un examen de conciencia profundo, debatir en todo su conjunto el peronismo y que el mejor o la mejor sea quien dirija el proyecto de la oposición. Pero reitero, nunca echándonos la culpa entre propios, y lo mismo para el pro o para la libertad. Es decir, creo que debemos tener una conciencia de país que supere los límites de nuestras ambiciones políticas y supere nuestras mezquindades. Como país, como sociedad, debemos darnos un diálogo cierto, un diálogo profundo, un diálogo que no tenga que ver con el odio, con la mezquindad. No podemos seguir transitando este vaivén, este péndulo que se hamaca de lado a lado y en el camino van quedando descartados un montón de niños, un montón de jóvenes, un montón de ancianos. No podemos tener una historia particular que castigue a los más vulnerables de nuestra sociedad. Por eso considero que cualquier fuerza política debe darse un diálogo profundo, desde la más concreta y real, sinceridad y honestamente, para poder, aquellos que tengan la vocación de ocupar cargos públicos y tomar las decisiones en nombre de la sociedad en su conjunto, sean personas de bien y con un proceso de deber de ser. Es decir, que ese es el diálogo que nos llevemos todos los argentinos. Claro, y esto tiene que ver con un diálogo, bien lo dice Llosa, un diálogo sincero de una oposición, claro, hace la mea culpa, es un poco decir que esto hicimos mal, que tenemos que asumirlo, le metamos para adelante, pero para que sea posible corregir. Si no sabemos cuáles fueron los errores y no somos capaces de discutir dónde nos hemos equivocado y dónde no, estamos en el horno, ¿no? Pero por supuesto, a ver, la realidad que estamos viviendo tiene que ver con esta historia pendular que yo le menciono, no podemos ir de una orilla a la otra, de un margen a la otra, no podemos ser una sociedad con estos rasgos tan extremos, tan límites, ¿no? Deberíamos pensar un poquito más en la gente que necesita, de todos nosotros, de todos los que conformamos los distintos sectores de la sociedad, deberíamos ser un poquito más generosos, y la realidad es que muchas situaciones de las que estamos viviendo son consecuencias de políticas que se llevaron a cabo de manera errónea. No podemos, reitero, sacarnos el lazo con la pata y decir que todo es culpa de los demás. Creo que debemos partir del análisis, de un diálogo profundo, sincero, y creo que la sociedad en su conjunto no debe permitir que a través de los medios, a través de las distintas redes y discusiones, se los vaya extremizando, se los vaya arrinconando y sembrar el odio y decir desde el odio voy a votar y desde el odio voy a castigar a este o voy a castigar a aquel. Como sociedad debemos también darnos un espacio de reflexión que se debería dar en todos los ámbitos de la sociedad. En el barrio, en las uniones vecinales, deberíamos generar, para mí, manera de ver, por supuesto, siempre es una persona la que opina, pero deberíamos generar estos espacios que nos permitan reflexionar y pensarnos como sociedad más allá de los partidos políticos. Doctor Leonardo Yosa, le agradezco infinitamente este contacto con Radio Alar. Le mando un abrazo grande a usted, Carlos, y a toda su audiencia. Gracias. Bueno, en seguida, con esto nos despedimos de nuestros oyentes. La palabra la tuvo entonces el representante de esta entidad que realmente es el...